Forever Young es una canción del álbum debut de 1984 de la agrupación de synth-pop alemán Alphaville del mismo nombre. El single fue un gran éxito en Escandinavia y en los países europeos del habla alemana en el mismo año. Este sencillo logró más éxito en los Estados Unidos que en el Reino Unido, pero no logró llegar al top 40 estadounidense a pesar de tres lanzamientos separados de sencillos estadounidenses. Aunque no es el éxito europeo de mayor audiencia del grupo, Forever Young se convirtió en una de las canciones emblemáticas de la banda y posteriormente ha sido versionada por numerosos artistas. Alphaville se formó a principios de 1982 por el cantante Marian Gold y Bernhard Lloyd cuando Gold y Lloyd se conocieron en el proyecto musical Nelson Community. Muchos meses después Frank Merton se unió al grupo. Gold había escrito Big in Japan en 1979 después de escuchar la música de la banda Big in Japan de Holly Johnson. Primero llamaron a su banda Forever Young y posteriormente lo cambiaron a Alphaville después de la película de ciencia ficción de 1965. Juntos, los tres escribieron Forever Young y grabaron su primer demo del mismo nombre. En 1984, el recién rebautizado Alphaville lanzó su single debut Big in Japan. A pesar de que Big in Japan es otro gran sencillo de la banda y un éxito reconocido a nivel mundial, Forever Young sería el tema emblemático de la agrupación. Y no es para sorprenderse, es un tema digno de la década de los 80, un tema cuya música transmite paz, tranquilidad y hasta cierto punto esperanza. Sin embargo, su letra lleva consigo un mensaje totalmente distinto. Cuando Bob Dylan cantó Forever Young a principios de los 70, lo hizo que en el contexto de una plegaria por un niño recién nacido, detonando un mensaje alentador por la vida. Sin embargo, Alphaville tomó un camino distinto entregando una canción completamente diferente con el mismo título en 1984. Convirtieron esa búsqueda de la eterna juventud en una especie de súplica. Pero, ¿por qué el repentino cambio de perspectiva? ¿Qué motivó a Alphaville a escribir esta canción? La Guerra Fría fue la relación tensa entre los Estados Unidos y sus aliados, y la Unión Soviética y también sus respectivos aliados, entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída de la Unión Soviética. Se le llama Guerra Fría porque Estados Unidos y la Unión Soviética en sí nunca pelearon directamente entre sí. En cambio, se opusieron entre sí en conflictos conocidos como guerras de poder, donde cada país eligió un lado por apoyar. Durante la década de los 80, la política conservadora y la reaganomanía dominaron cuando el muro de Berlín se derrumbó. Surgieron nuevas tecnologías informáticas, películas de gran éxito y MTV remodelaron la cultura pop. Nuevos cambios prometedores se avecinaban, pero en gran parte del mundo temían por su vida. El significado de esta canción es vivir para siempre, pero también se trata de intentar aprovechar la vida al máximo con el miedo y la paranoia de una posible extinción nuclear. Forever Young fue lanzada durante la Guerra Fría en Europa. Esta canción no trata solo sobre los sueños de la juventud, sino también sobre la política de la Guerra Fría y el miedo que eclipsa a una guerra nuclear. Esta canción describe las luchas cotidianas de los jóvenes durante la Guerra Fría, la cual no consistía precisamente en ir a parques y diversiones. Estas jóvenes almas estaban demasiado preocupadas por la posibilidad de ser volados o baleados todos los días de sus vidas. En la versión original de la canción, Gold flota sobre un lecho de sintetizadores suspirantes, dando a toda la producción una sensación de ingravidez y ensueño. No hay rastro de ironía en las voces. De hecho, la franqueza genuina y dolorosa de la canción es una de sus características más entrañables y una buena razón por la que ha perdurado todos estos años. Realmente crees en Gold y lo apoyas en su búsqueda de ser Forever Young, mientras que la melancolía inherente proviene del conocimiento del hecho de que sabes que es un acto casi imposible. Tan solo al comenzar la estrofa, una de las líneas más profundas de la canción se hace presente, seguida de ¿Te imaginas cuando se gana esta carrera? Convierte nuestros rostros dorados en el sol. Esto aparentemente se refiere a la carrera armamentista, y si alguien ganara la mencionada carrera, absolutamente todos perderían. Nos volveríamos a enfrentar a las bolas de fuego nucleares sobre todas las ciudades principales y los menos culpables serían incinerados en el proceso. Esto podría ser una crítica a los líderes de los Estados Unidos y de la Unión Soviética en ese momento, principalmente Ronald Reagan y Chernenko y Andropov. Se hace referencia a esto en el alabando a nuestros líderes, nos estamos sintonizando. La música la tocan los locos. El significado es que mientras los jóvenes y ciudadanos de los respectivos países estaban haciendo todo lo que les decían sus líderes, sabían que de hecho esos estaban locos y que serían capaces de hacer cualquier cosa. Algunos son como el agua, otros son como el calor, algunas son como una melodía y otras son el ritmo. Tarde o temprano, todos se habrán ido. ¿Por qué no se mantienen jóvenes? Esto se refiere quizá al hecho de que, aunque todos eran diferentes, los ciudadanos de la Unión Soviética y los Estados Unidos y todos los países sustitutos, cada uno con, sí, diferentes culturas, ideas, ideales, experiencias, todos estaban juntos en esto y todos podrían morir juntos. Sin embargo, incluso cuando la canción sugiere de que no hay forma para evitar la vejez, el último verso agrega un giro esperanzador a sus lamentos. Tantas aventuras nos pudieron suceder hoy, tantas canciones que nos olvidamos de tocar, así que muchos sueños saliendo de la nada. Dejamos que se hagan realidad. Gold confunde a algunos en el coro directamente después de cantar Quiero ser siempre joven y sigue preguntando ¿De verdad quiero vivir para siempre? En ese entonces la respuesta a esa simple pregunta dadas las circunstancias quizá habría sido Quiero vivir mientras me sea posible o Quiero vivir como si fuera mi último día. Finalmente, tras años de incertidumbre, llegaría un rayo de esperanza. Durante 1989 y 1990 caería el muro de Berlín. Se abrirían las fronteras y las elecciones libres derrocarían a los regímenes comunistas en todas partes de Europa del Este. A finales de 1991, la propia Unión Soviética se disolvió en las repúblicas que la componen. A una velocidad asombrosa se levantó el telón de y la guerra fría llegó a su fin. Alphaville descubrió con Forever Young que de hecho el camino más fácil hacia la inmortalidad es escribir una canción memorable al respecto. Si te gustó el video no olvides dejar tu like y dejarme tus comentarios. También quiero recordarte que te suscribas para así estar pendiente de nuevo contenido similar al de hoy. Sin más que decir, muchas gracias por ver.